Ok, ok chiquillos, ok Y recordamos al divo de Juárez Con sus éxitos, sus letras Y su memoria que aún existe Éxito de todo Y la vuelticita, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Un homenaje a Juan Gabriel Desde la décima región de Chile Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya Querida, hazlo porque más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me preguntan Que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo les contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Y si tú me quieres te puedo querer Porque si tú puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Y si tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Y la mujer Dice Como cantalilla Nosotros nos hubiéramos casado Había tiempo cuando yo te lo propuse No estarías ni sufriendo ni llorando Por lo que lo vi de amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te gastaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que viví feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después de hoy yo te olvidé Y te perdoné Y hoy no puedo ser Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti